A nivel urbano, el gobierno asegura tener hasta la fecha casi el 100% de cobertura en materia de acceso al agua y saneamiento, según datos del Fondo de Inversión Social de Emergencia, pero reconoce que a nivel rural la cobertura nacional sigue siendo deficiente. A nivel urbano hay un avance significativo que llevamos por casi el 93% de cobertura a nivel nacional y a nivel rural, lastimosamente, pues estamos un poco más atrasados, estamos con un 54%, ambos a nivel nacional tenemos una cobertura del 72%. Otro de los retos del país tiene que ver con la gestión del recurso hídrico. A pesar que Nicaragua cuenta con abundantes cuerpos de agua, la mala utilización y el desperdicio del vital líquido se ha convertido en una barrera que impide ampliar el acceso a este recurso. El mayor consumidor de agua a nivel mundial es la agricultura. Entonces, ¿dónde es que nosotros podemos impactar en la agricultura? Cambiando los sistemas de riego, ir dejando los sistemas de riego por inundación, eso es malo para el medio ambiente desde el punto de vista de que no ayuda a manejar bien los plaguicidas y es malo porque no hace un uso adecuado ni sostenible de los recursos hídricos. En el tema del arroz estamos muy mal, la mayor parte del arroz producido en Nicaragua se riega por inundación. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha planteado Naciones Unidas de aquí al 2020, el gobierno ha obtenido del Banco Mundial, el BESI y COSUDE unos 90 millones de dólares en préstamos en los últimos cuatro años para ejecutar proyectos de agua y saneamiento. El año pasado nosotros mencionábamos que a nivel rural ejecutamos más de 50 proyectos en las comunidades de la costa Caribe. Este año vamos a hacer más o menos la misma cantidad pero diseminado en el resto del país y estamos hablando de inversiones de este año de cerca de 30 millones de dólares. Pero el actual contexto político del país y la falta de voluntad del gobierno para resolver la crisis amenazan con frenar eventualmente el acceso al financiamiento para superar los retos que Nicaragua tiene en acceso al agua y saneamiento.